¿Qué significa estar en una relación madura? Eso saben muy bien las personas que tienen Venus, Trígono, Saturno y además en el año de Venus que se haya producido este aspecto que si bien los tránsitos de Venus no duran muchos días le está dando una contundencia a qué esperamos en una relación Así que bienvenidos mis amantes estelares Mi tribu de gente rara Cuando tenemos este aspecto en tránsito en este caso en Géminis y Acuario Venus en Géminis, Saturno en Acuario está pidiendo un mayor compromiso de la palabra que la palabra se cumpla, que no te tenga que estar persiguiendo que esté algo obvio que lo vas a hacer más independencia, más autarquía para que las personas no tengan que estar como algo policía que vengan enseguida encima mío para que yo cumpla Es un tránsito donde estamos elaborando las nuevas normas o reglas en las cuales nos vamos a vincular A ver, ¿qué son las nuevas normas? Antes cada uno respondía el mensaje cuando quería Ahora si pasaron 24 horas significa desinterés o no, o depende, o... Digamos, estamos poniendo las pautas, ¿no? Como cuando vos ibas a una casa y la pauta es que como soy invitado llevo algo, por ejemplo, ¿no? Bueno, las primeras veces que se visitaron en una casa impusieron esa pauta Bueno, nosotros, como es la primera vez que estamos armando lo que son los vínculos, las relaciones, lo virtual pues estamos imponiendo las pautas De eso tenemos que darnos cuenta Entonces, es un momento para las negociaciones, los contratos El verificar si lo que dijeron las autoridades es cierto o no Si lo que dice mi vecino de al lado es cierto o no Y también, ¿qué valor se le da a lo que digo y a lo que económicamente representa? Porque hay mucho con negociaciones, contratos, ¿sí? Y que se verifique, digamos, en una... monetariamente ¿Qué pasa? Ah, sí, dos movimientos, es gratis, te suscribís, tocas la campanita y vas a acceder a información didácticamente, pero profunda Una cosa no quita la otra Entonces, es echar otra mirada, tener otro acercamiento con la realidad para que puedas tener un despertar espiritual y de conciencia Bienvenido, bienvenida a la tribu Bien ¿Qué pasa si una persona nace con este trigo, no? Bueno, son personas que... Una cosa que a mí siempre se me dio en todas las sesiones y consultas Les gustan gente mayor o se vinculan a lo sumo con gente de su edad que tiene este parámetro de compromiso Compromiso no es casarse, sino... Sobre todo en signos de aire Lo que digo, lo hago Y si no te lo dije, no lo hago Esa es otra también, ¿eh? Ay, pero nosotros venimos saliendo hace un montón Pero yo te dije de ser pareja, de irnos a vivir juntos Entonces no jodas, no va por ahí Digo, lo digo, lo hago, hay una consonancia No te lo prometí, no vengas a pedir algo que no prometiste Eso también es madurez Es una suposición tuya, no me preguntaste Sobre todo en signos de aire Justamente en esto de que lo digo, no lo digo Lo hablo, lo doy por hecho Es que en este año de Venus Porque Venus está sumamente activa Forma aspectos Va a tener dos encuentros con el Sol Venus Star Point En uno de ellos, en el signo de Libra Que es el que se viene en octubre Y que es relevante porque es el signo de las relaciones Así que estamos como Es el que rige el Nodo Norte Porque está en Tauro Y el astro que rige Tauro es Venus Es como, está activo Es el año de Venus en las relaciones Yo hice una reunión por mes Para romper los paradigmas de las relaciones Una por mes Y cada una tomó un tema Así que podés hacer el paquete completo Ver todo el panorama De hecho, los que hacen las 5 de la 4 a la 5 reunión Voy a armar un grupo de WhatsApp Para que la interacción sea más fluida Y si no, la reunión tocando ese tema Este venimos con amor y karma Es cierto que estoy destinado a sufrir por amor A estar con una persona O a estar solo, sola Bueno, ahí te lo cuento Todo siempre en el box de descripción En esto que es de Venus En este, las personas que tienen trígonos También conjunción, ¿sí? Vale decir, es como un aspecto similar, ¿no? Porque le confiere un carácter Es decir, aspectos armónicos y sextiles El sextil es más movido, ¿no? Digamos, es una persona que busca ese compromiso Pero en realidad, en general Bueno, eso ya lo vemos bien En la comunidad escuela de Ovejas Negras Pero en general, en aspectos armónicos Estaríamos diciendo Son personas que van a buscar la lealtad La confiabilidad También dan esa confianza al otro Las dos cosas Las dos vías Donde tienen muy en claro Cómo negociar algo Sobre todo en signos de aire En signos de agua Con un compromiso social De voluntariado En signos de fuego Compromiso por liderar Es el líder que se entrega Al proyecto O a las personas que está liderando En signos de tierra Es el que va a ejecutar Y hasta que no termine No para Es decir, como el dar forma El que deseo tome forma Lo que pasa es que Son personas Primero que no apuran Por lo tanto tienen Un aura de madurez Pero segundo Son personas que Hay un aire de Negatividad a veces La esperanza O el apostar por algo O una relación o algo Estaría como vedada El amor se demuestra Se ve en el día a día En lo cotidiano En lo que te hago En lo sensitivo Y más en el signo de aire Por ejemplo Como el que estamos viendo ahora No estarían viéndolo No son personas pesimistas Ni poco afectuosas El afecto O el cariño Lo demuestran De maneras distintas Antes que un abrazo Prefieren mandarte Por ejemplo Entonces Yo diría que Son aspectos Para aprender Que el amor No se manifiesta De una sola forma Obviamente Que como siempre digo Esto hay que verlo ¿Qué aspectos le hacen al sol? A la luna Es decir ¿Qué ángulo forman? Con el ascendente ¿En qué signos están? Y los regentes De esos signos Los astros Que rigen esos signos ¿Dónde están? Bueno Eso se ayudaría Entrar en el análisis Que lo hacemos En la comunidad escuela De ovejas negras Así que A mirar Sabes Cómo hacer En el gráfico Tu carta astral Está acá en el canal El video Y te fijas Si está esto Y si no Entra en la comunidad escuela Ovejas negras Que te enseño A vivir estos momentos De compromiso Estamos marcando Las pautas De las relaciones Así que Sé bien consciente De lo que estás haciendo Y cómo lo estás manifestando Porque esto Se queda para siempre Porque también Este tránsito es Lo que dije de palabra Se queda para siempre Acá viene La pastillita El mensaje final Los compromisos Que se elaboren Ahora A nivel de negocios O de relaciones O sociedades Van a ser a larga data Si estás pensando En algo esporádico Lo lamento Te va a ser difícil Dejar esto atrás Acuérdate lo que te digo Premio Para el que se queda Hasta el final Nos vamos Besito No a la bolsa Y a vivir estos tránsitos De Venus Y las relaciones